La Cámara de Diputados y el Senado debaten los proyectos sobre la reforma judicial impulsada por el Gobierno. Declararon la constitucionalidad de la Ley de Medios, pero la Corte Suprema deberá resolver la inconstitucionalidad de un apartado del artículo 45 de la norma. El Gobierno Nacional anunció la realización de 38 obras por más de 400 millones de pesos en municipios de Santa Cruz, en el marco del plan Más Cerca. El jefe de gabinete, Juan Manuel Abel Medina, sostuvo que el plan apunta a realizar hechos concretos para la vida de la gente. España, Francia y la Organización de Estados Americanos reconocieron el triunfo de Nicolás Maduro como presidente electo en Venezuela. Por su parte, Estados Unidos se manifestó indeciso hasta que no se realice un recuento de votos, como pidió la oposición. La justicia de Rosario ordenó reabrir la causa por el asesinato de la testigo de delitos de juicios de lesa humanidad, Silvia Zupo, por considerar que la investigación no está agotada. Miguel Ángel Brindisi asumió la conducción técnica de Independiente, que se encuentra en zona de descenso, y aseguró que tendrá en cuenta al Tecla Farías.